Bienvenidos, welcome a la plática con un café de CORE de hoy sobre cómo explorar las condiciones CORE de salud y bienestar. Soy Nicole Lessen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr salud y bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. La plática de hoy trata generalmente sobre las condiciones de CORE para la salud y el bienestar, uno de los elementos claves del marco de inversiones CORE, que describiremos con más detalle en un momento. Para algunos de ustedes, esta puede ser información con la que ya esté familiarizado, y para otros puede que este sea un concepto nuevo. Hoy no cubriremos información específica o requisitos de la solicitud en la solicitud de propuestas CORE que se publicó hoy, pero la información debería ser útil si está considerando una solicitud o si no lo está también. Al final de la plática con un café de hoy, usted escuchará acerca de la próxima capacitación y asistencia técnica más directamente relacionada con la solicitud de propuestas. Como usted puede escuchar, nuestros eventos CORE se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés, con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larmann, que brinda interpretación hoy, y Gisela Carrasco, quien te escucha ahorita y quien traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Gracias, Nicole. Voy a hacer una vista general, muy general, representa el colectivo de resultados, inversiones basadas en la evidencia, tanto un movimiento de financiamiento usando un modelo de impacto colectivo. Hay muchas palabras ahí para el Condado de Santa Cruz, los respetimos para que tengan significado y tratamos de recordarnos en cada sesión de aprendizaje como esto, repasamos la misión y la visión de CORE que tienen la equidad en el centro de esas dos declaraciones y en las pláticas con un café y los demás eventos, hablamos de qué se trata esto en la práctica. Cuando hablamos de la salud y bienestar equitativos, que durante toda la vida todas las personas tengan oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones interdependientes de salud y bienestar, las oportunidades y los resultados no son predecibles para mejor o peor por la raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, código postal u otras características. Es de eso de lo que estamos aquí para hablar hoy. Siempre ponemos la equidad al centro de este diagrama para ilustrar de que constantemente tenemos que cuestionar nuestras creencias personales y de nuestras organizaciones para identificar maneras que quizá pudiéramos estar perpetuando estas inequidades que estamos tratando de eliminar y tratar con ellos. Y es un proceso constante de reflexión y aprendizaje y los eventos como la plática con un café y los entrenamientos que vamos a anunciar al final se ofrecen bajo la sombría del Instituto de Innovación e Impacto. Entonces, Nicole y yo tenemos diferentes eventos de aprendizaje como estos casi todas las semanas, como una oportunidad de tener conocimiento compartido, aprender sobre recursos, todo con el fin de lograr esta visión de impacto colectivo. Entonces, vamos a pasar directamente al tema de hoy, pero antes de empezar eso, antes de definir las condiciones en más detalles, queremos darle la chance de responder a esta encuesta. Queremos tener una idea de qué tan familiarizado está usted con las condiciones de CORE. Es un concepto que usted no conoce para nada y es por eso que está aquí. O usted, ha oído usted hablar de las condiciones de CORE, pero no está bien seguro de lo que se trata o entiende el concepto, pero todavía no está seguro de cómo usarlo en su trabajo. O trabaja usted en una agencia o una colaborativa que ha alineado su trabajo con las condiciones de CORE. Vamos a darles un momento para contestar la encuesta y después vamos a compartir los resultados. Le voy a dar otro, unos 15 segundos más, más o menos. Bien, entonces parece que ya han terminado las respuestas. Vamos a terminar, vamos a compartir los respuestos. Tenemos bastante equitativamente divididos. Algunas gentes que no lo conocen para nada, otros que han oído hablar, pero no están seguros. Y bastante parejos los que comprenden el concepto y los que lo utilizan en su trabajo, que ya han alineado su trabajo a las condiciones de CORE. Que eso también puede estar preguntándose, ¿qué quiere decir esto? Qué gusto tenernos a todos aquí y la solicitud se publicó de propuestas, se publicó hoy. Vamos a hablar más al final sobre esto, pero este concepto de las condiciones CORE es algo central a las condiciones de CORE. O si lo están viendo después, si quieren aprender más sobre las condiciones de CORE, de modo que ustedes van a ir a solicitar o cómo puedan trabajar juntos de diferentes maneras. Entonces, queremos mostrar un ejemplo, hablar sobre un ejemplo, cuando hablamos de las condiciones de CORE que sean interconectadas e interdependientes, queremos dar un ejemplo. Este es una plática anterior que hicimos hace más de un año sobre el aprendizaje temprano y fue una manera de demostrar cómo están interconectados todos estos aspectos. Entonces, en este ejemplo, vamos a pensar sobre la lectura al nivel de grado. Niños pequeños que puedan leer al nivel de su grado, al final, para el final del tercer grado. Hay toda una campaña nacional enfocada en asegurar de que los niños puedan leer al nivel del tercer grado para el tercer grado. Porque hay mucha investigación que tan cercano está vinculado, está vinculado a la capacidad de leer a fin de tercer grado, a su nivel de grado, a su logro en toda la vida. Como la graduación de la high school. Hay investigación que demuestra que esto está vinculado a los resultados anteriores de más pequeños. Alrededor de ese tiempo, en la carrera académica de un niño, en los grados tempranos, aprenden a leer y luego leen para aprender en cuarto grado en adelante. Entonces, si todavía están batallando o teniendo problemas con esas habilidades fundamentales de lectura, les es más difícil, más y más difícil lograr éxito en la escuela. Entonces, hay más riesgo de que estudiantes se queden atrás o no puedan terminar la escuela o ganar un diploma si tiene otras barreras. Y como sabemos, esto hay una conexión entre el aprendizaje de por vida y poder encontrar un trabajo con un sueldo digno que les dé seguridad económica. Entonces, esas son dos condiciones de core que están conectadas ahí y sin un trabajo estable que pague un buen sueldo. Si eso no está en su lugar, entonces es mucho más difícil encontrar y mantener vivienda estable y asequible que también puede impactar la salud y el bienestar, salud física, emocional, así como a las elecciones de dónde vivir en una comunidad justa y segura. Y la lectura y la lectura y el aprendizaje en general están afectados por muchos factores, tanto dentro y fuera de la sala de clase, así como la salud y el bienestar misma. Para que los niños tengan acceso al cuidado médico, cuidado dental, cuidado de salud mental, tener comida saludable y oportunidades para actividad física y los entornos de aprendizaje importen. Entonces, que los estudiantes estén en ambientes saludables libres de la polución, el plomo, pesticidas, si es así, ellos pueden aprender mucho más fácilmente si sus entornos no están creando barreras adicionales. Entonces, que los estudiantes contribuyen al éxito escolar y las escuelas mismas los cuidan, ser expuestos. Entonces, vamos a seguir y seguir adelante con muchos ejemplos representando las inequidades, las barreras y las líneas. Entonces, podemos seguir conectando estas líneas y realmente queremos algo así, que demuestra cómo todos estos elementos están conectados. ¿En el programa específico que usted conoce o en los que trabaja? ¿Cuáles de estos son relevantes al trabajo que usted hace? Así, nosotros contribuimos a este impacto. Quizá algo que no impacte a toda la comunidad, pero definitivamente es una parte de mejorar la salud y el bienestar en esa condición, en esa área de impacto. Le animamos a otra vez tener su copia de esto, puede dibujar o escribir. A medida que usted nos oye describir las condiciones de Quark, quizá quiera ver un cuadro. Si usted encuentra que está marcando más de una conexión, entonces dibuje la línea que demuestra cómo estas conexiones están conectadas. Entonces, la primera hoja es en inglés, la segunda en español. Si usted no recibió ese correo esta mañana, no tuve la oportunidad de imprimirlo, puede hacer usted sus propios circulitos y diagramas y luego llenarlo. Nicole y yo nos vamos a turnar en describir estas condiciones y cómo son. Entonces, Nicole, te voy a pasar la palabra. Gracias. Entonces, otra vez queremos enfatizar de que todos los ejemplos que vamos a compartir con ustedes son simplemente para ilustrar las diferentes formas en que los programas o agencias o iniciativas pueden conectarse a una o más de las áreas de impacto dentro de cada condición de Quark y entre condiciones. Es excelente si hay muchos más puntos de conexión, porque como todos saben, en las vidas de la gente, todas estas necesidades están conectadas también. Entonces, la idea es de que hay maneras de tratar las maneras de tratar con esto deben de estar más conectada y menos fragmentadas. Entonces, para la condición de salud y bienestar, para que experimenten la salud física, mental, socioemocional, óptima durante toda la vida, su trabajo en este campo quizá no sea en uno de estos. Entonces, la salud física, mucha gente piensa de la salud física, pero hay otras dimensiones como la conducta o la salud mental durante la pandemia. Esto se ha vuelto muy importante. El cuidado dental puede ser conectar a la gente a ese cuidado y no proveer el cuidado en sí. Lo que está listado aquí bajo el impacto número uno, acceso equitativo, quizá esté usted educando a la gente sobre la salud, que les puede llevar un cambio de conducta, quizá un impacto tres, conductas que mantienen o mejoran la salud. Entonces, hay diferentes maneras de conectar a estos impactos y ellos se entrelazan también. Bien, quizá su trabajo se ha conectado cercanamente a uno o el otro. Son maneras de pensar, de conectar a esta condición de core. Nicole, otra vez a ti. Bien. La siguiente, el aprendizaje de educación de por vida, oportunidades de educación y aprendizaje de alta calidad desde el nacimiento hasta el final de la vida, durante toda la vida. Entonces, aquí los impactos están explicados. Qué viene primero y qué necesita pasar después. Y por último, qué vamos a ver. Entonces, empezando con el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje de alta calidad durante toda la vida. Eso empieza con el cuidado del niño, la educación temprana, el cuidado, los programas después de la escuela, las escuelas típicas del kinder al grado 12. Y también educación técnica, el colegio, educación adulta. ¿Qué quiere decir acceso equitativo a oportunidades de educación para todas las edades? Y realmente, ¿qué pasa en el ambiente escolar o el ambiente de aprendizaje? La calidad de las relaciones con los maestros puede ser el clima o el entorno físico, la seguridad emocional o física, la calidad del entorno. Número tres, tiene que ver con participación, puede ser relacionado a asegurar o aumentar la inscripción o la asistencia o el nivel de participación. A veces quiere decir medir o tratar de disminuir algo más problemático, como el ausentismo crónico, tanto los niños como los adultos. Cualquiera de los programas que ofrecen las agencias que tienen que ver con aprendizaje y la participación y el involucramiento. El impacto cuatro, entonces, trata de habilidades y el logro educativo que esperamos ver como el resultado de proveer apoyos antes. Muchas veces se mide como preparación académica y emocional. Puede haber toda una variedad de programas o estrategias para lograr eso. Y el impacto cinco, se trata del logro educativo y cómo es incluir cosas como preparación laboral, educación que se está ofreciendo para preparación para diferentes carreras o atender a las necesidades laborales. Hay mucho, mucho contenido en este. Entonces, la condición de CORE, que tiene que ver con seguridad económica y movilidad social, cubre temas como si hay oportunidades para empleo estable, que provee un suendo digno dentro de las industrias o sectores, las necesidades básicas de seguridad de comida, poder pagar necesidades básicas para las familias y los individuos, cómo las familias pueden aumentar bienes o acumular bienes por las generaciones que no está equitativamente distribuido en nuestra sociedad. En la medida que pasamos por estos impactos, desde la actividad básica económica que ofrece más oportunidades en diferentes maneras y eso está vinculado también a la educación de carrera que mencionó Nicole recién. Los niveles más altos de autosuficientes puede involucrar programas que tienen que ver con saber cómo manejar las finanzas, la inseguridad de comida, clientes que no tienen cuentas bancarias y eso nos lleva a los impactos tres y cuatro para un aumento de movilidad social, económica y laboral. También programas o iniciativas que apoyan ahorros para la educación o que puedan comprar casa en diferentes maneras. Entonces, esos son el tipo de cosas que quizá ustedes vean como estrategias y programas que llevan a este tipo de impacto. Y cuando ustedes piensan de este diagrama con todas las líneas conectadas, casi todo de lo que podemos pensar en cuanto a la adversidad que enfrenta la gente o los beneficios de la estabilidad de su vida económica, todo tiene que ver con esta condición de core de un modo o de otro. Bien, entonces la siguiente condición de core son a familias prósperas, relaciones y entornos seguros y enriquecedores que promueven la salud y el bienestar óptimo de todos los miembros de la familia a través de las generaciones. En este, los impactos están por grupos de edad. Entonces, el impacto general que queremos ver es la resiliencia entre niños y jóvenes, entre los adultos y luego las personas mayores y los adultos dependientes. Hay algunas cosas que están pasando ahora sobre el cuidado informado por el trauma, las experiencias adversas. Para los niños y jóvenes y también los adultos, así como programas o iniciativas que se enfocan en mejorar el aislamiento, que las personas puedan envejecerse sanamente o tratar de intervenir más temprano y mitigar algunas de esas situaciones. Otra vez, las cosas como consejerías o las orientadas hacia la prevención. Y usted quizá note que hay cosas que están, que caben en dos o más de las categorías, sobre todo cuando uno piensa del estado óptimo de salud o conductas. Entonces, este es uno que queremos que piensen de este modo, que no todo tiene que caber en una sola condición. Y después, las conexiones comunitarias están conectadas también a otros. Entonces, pensamos de esto en el sentido de pertenecer, sentir que uno pertenece en una vecindad, una comunidad, hay instituciones que dan la bienvenida, acogedoras, que las gentes creen que a que ellos pertenecen, los roles, por ejemplo, las artes, las culturas, en conectar a la gente entre sí y esas instituciones locales. Y luego la participación cívica, si participa la gente en el proceso y creen que tienen una voz en el proceso político y cuáles son las maneras en que las gentes tienden a estar, a involucrarse en este proceso. Hay muchos aspectos de esto. La pertenencia puede tener muchas diferentes formas. Muchas veces se le llama capital social. Es la idea de que sea una experiencia cultural o de defensa o de votación, que usted como un individuo o familia se sienta parte de lo que está pasando en su entorno. Y los programas y las estrategias y las agencias que tratan de conectar a la gente entre sí y a estos esfuerzos. Estos son los que están bajo este impacto. Conexión a otras personas, a las artes, experiencias culturales y aumento de participación cívica. Y como mencionó Nicole, este tipo de conexiones de disminuir el aislamiento puede ser un producto de lo que usted esté haciendo. Hace un par de semanas hablamos sobre la telemedicina. Los esfuerzos que pudieran conectar a las personas al cuidado médico, pero también ayudan con mejorar el aislamiento. Entonces, hay que pensar en todas estas condiciones más ampliamente. No que sea una sola conexión en la que usted cabe o su agencia cabe, pero ¿cuál de estos les atrae más que otras? Y después incluimos ambientes saludables como una de las condiciones de core, porque todos tenemos que vivir en ambientes limpios, seguros y sustentables y ambientes naturales y construidos que contribuyen a la salud y el bienestar. Esto incluye muchas cosas en esta condición de core. Todo desde la calidad del ambiente natural, los recursos naturales, como el aire, el agua y la tierra. La salud de nuestros recursos naturales también incluye cosas como el cambio climático. Vemos cosas como la ciudad de Santa Cruz está trabajando en un plan de acción climática. Y la erosión de la costa o de las inundaciones por el hecho de que están subiendo a las marejadas. También incluimos cosas como espacios recreativos, seguros, asequibles y accesibles. Este es otro. Pero parcialmente se trata de nuestros entornos, que es saludable, que es seguro. Y otra área donde tener espacios recreativos, seguros, asequibles y accesibles, puede apoyar o contribuir a resultados de salud y bienestar. Es otra área donde pueden estar conectadas. Y también incluimos sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles también. Y esto es parte cuestión de equidad en cuanto a que el sistema de transporte o crea acceso o crea barreras para usted en cuanto a otros recursos en la comunidad. Pero también contribuye a la salud y al bienestar, salud física, mental y socioemocional. Y Nicole, hablando de los ambientes saludables, también mencionó el sentido de seguridad. En cuanto al aire está libre de la polución y como una dimensión de la seguridad es tener enfoques justos y humanos para asegurar que la gente se sienta segura en la casa, en el trabajo, en público, en sus vecindades. Y que las instituciones responsables por la seguridad inculquen o fomenten la confianza, el respeto y la dignidad como parte de ese proceso. Y esto lo podemos ver reflexionados en estos impactos. Individuos y familias están libres de todo tipo de violencia. El abuso infantil, la prevención de violencia doméstica. Las vecindades son seguras. Cuáles son las dimensiones de tener buena iluminación. Tener un sistema de justicia justo que tenga que ver con la prevención de delitos. Trata con la encarcelación. Ver los temas de equidad en cuanto a la encarcelación. Hay muchos casos en el sistema, pero también mucha provisión y prevención, provisión de servicio y prevención que están trabajando en la seguridad y la justicia en la comunidad. Y la última, aquí, la vivienda y alojamiento estable a costo accesible, que haya suficiente vivienda que sea seguro, saludable, asequible y accesible. Y voy a mencionar varios de estos cuando estábamos creando el concepto de las condiciones de core, creando de lo que llamo el menú de resultados donde especificamos los impactos y los indicadores para apoyarlos o se relacionan a ellos. En algunas de estas condiciones, pedimos los consejos de otras personas que tenían más pericia en estos temas. Este es uno de ellos, donde hablamos con algunas personas en el condado y sus consultores que estaban trabajando en la vivienda y el problema de falta de vivienda. Entonces, nos ayudaron a pensar sobre qué tendría significado y relevante para incluir aquí y un aumento en el inventario de vivienda asequible físicamente. Si hay suficiente vivienda para cumplir con las necesidades de la comunidad y qué tan asequible es. Y eso fue separado de la disponibilidad de refugio seguro cuando se necesite o sea necesario. Y el acceso a la vivienda segura y accesible es algo en la que está disponible y previene o reduce la probabilidad de no tener vivienda. Y si hay suficiente vivienda permanente otra vez, es casi como un espectro o etapas que quizá quieran considerar en cuanto a la vivienda y el alojamiento. Bien, entonces esas son todas las condiciones de core, ese fue el tour breve de las condiciones de core y algunos ejemplos, qué significa esto o cuáles son los ingredientes o qué contribuye a esas condiciones de core. Les vamos a dar un momentito que piensen un poquito más, si usted está dibujando en su esquema, pueden checar algunos de estos declaraciones de impacto que ustedes crean relevantes y vamos a hacer otra pequeña encuesta. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a tener conversación. Cuando estamos curiosos, después de presentar las condiciones de core, cuál o cuáles cree usted, trata su agencia. Y esta es una donde usted puede marcar todas las condiciones de core que usted crea sean relevantes. No tienen que seleccionar solo una. Entonces, si estaba usando ese volante o sus apuntes, marque todos los que usted crea, cree que sean relevantes a su trabajo. Parece ser que las respuestas ya han terminado. Le vamos a dar algunos segundos más por si alguien todavía está pensando. Parece ser que los que van a contestar ya contestaron. Voy a terminar la encuesta. Vamos a ver los resultados. Tenemos en su pantalla quizá tenga que deslizar un poquito para ver la última línea. Parece que la mayoría en esta llamada que contestaron la encuesta vieron algo o oyeron algo en la salud y bienestar. Y eso cercanamente ha seguido por las conexiones comunitarias, 83%. Después, tenemos la seguridad económica y movilidad con 67%, familias prósperas, 58%, el aprendizaje y educación de por vida. Y la comunidad jura y se gusta. Y entonces, podemos ver que cada una de estas condiciones de CORE ha tenido por lo menos una respuesta. Y usted pensó relevante. Nos imaginamos que muchos de ustedes seleccionaron varias de las condiciones de CORE. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento y voy a invitarles a ustedes, los que se sienten dispuestos a resultar, perdón, a compartir para poder ver los rostros, aparte de las nuestras. También queremos ver si alguien estaría interesado, si usaron el volante o si estaría dispuesto a mostrar su, podría mostrar lo que usted escribió o dibujó y explicarlo para que usted nos pueda explicar qué fue relevante para usted. ¿Sí, David? ¿Sí, David? ¿Estás en silencio, David? Ahí está. Sí. Tengo seis diferentes programas. Yo sé que muchas agencias tienen varios programas. Lo que decidí hacer, estaba usando mi marcador para crear mi propia hoja de trabajo. Para cada uno de los seis programas, puedo poner los elementos en que tocamos las condiciones de CORE. Y espero que eso me va a ayudar a redactar nuestra solicitud. Espero que pueda yo hacer esas conexiones en varias maneras. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Qué bueno que usted compartió eso porque, siendo una agencia de servicios sociales, que tienen varios programas, hay que pensar casi en diferentes dimensiones sobre cada una de ellas. Porque en cada una la condición de CORE puede ser un poquito diferente. Mencionó que es el programa, a quien presta servicio y pensarlo de esa forma. ¿Estaría usted dispuesto de hablar sobre uno de sus programas y usted a cuál condición o cuáles condiciones de CORE son relevantes? Podría usar el programa de consejería que básicamente trata con todos los elementos de salud y bienestar, pero también le ayuda a las personas que tienen dificultad con su autosuficiencia, mantener trabajos, ayudar su habilidad, su seguridad económica. Normalmente y con su entorno familiar, dependiendo del grupo de edad en que estén. Ese programa también usa voluntarios, así que hay conexiones comunitarias ahí también. En algunos casos, gente tienen la amenaza de violencia en su hogar y eso puede impactar la comunidad segura y justa. Excelente, gracias. Muy excelente ejemplo. Y van a oír muchas veces al final de la sesión de hoy algunos de los talleres próximos y formas de ayuda técnica que estamos ofreciendo con la solicitud para propuesta y las solicitudes. Voy a mencionar ahora que estamos haciendo ejercicio y animarle a pensar de todas las condiciones de CORE y las áreas de impacto. Pero eso no quiere decir que tienen que estar midiendo resultados en cada área de impacto. Entonces, eso lo quise decir desde un principio. Entonces, porque no quiero que piensen. Ahora tenemos que tomar cuenta o llevar cuentas de un millón de diferentes resultados. Cuáles son las maneras o puntos de entrada donde cómo podemos mejorar la salud y el bienestar en diferentes dimensiones de salud. ¿Alguien más estaría dispuesto a compartir su proceso de pensar o su reacción o si usted apuntó en su volante y compartirlo con nosotros? Yo. Chris y también lo vi a Eduardo levantar la mano. Chris, quieres seguir adelante y luego Eduardo. Esto va a ser interesante porque Eduardo y yo trabajamos para el consejo para personas mayores, pero manejamos diferentes programas. Yo manejo el programa de abuelitos. Me es interesante ver las condiciones de CORE. Uno de los programas puede caber en una categoría, pero hay otras categorías en que están en más de una. El programa de abuelitos voluntarios. Los impactos de aprendizaje de por vida. Y también tenemos el programa de personas que visitan a los ancianos. Tiene impacto en la salud y el bienestar, conexiones comunitarias, pero los dos programas realmente apoyan a las familias prósperas, apoyando tanto a los niños como a las personas mayores. Me gusta este concepto de cómo las cosas se comunican o se interconectan. Gracias por compartir esos ejemplos. Un muy buen ejemplo de. Pueden haber, puede haber una condición en particular. Así, esa es la que queremos. Esa es la más clara que se conecta a lo que hacemos. Pero a medida que lo piense más, empiezan a aparecer diferentes conexiones. Pero por último, lo que usted está haciendo puede ser algo diferente. Puede ser otra condición de CORE. Es casi como, es como modelo de lógica, verdad, o teoría del cambio. Si hacemos esto en esta condición de CORE para mejorar o impactar esta condición de CORE. Y por último, nos lleva a esto. Es un ejemplo clásico. Sí, es un buen mapa. Gracias. Eduardo, ¿quieres seguir? Sí, cómo no. Hola. Primeramente, quiero afirmar lo que dijo Chris. Es un gran mapa y es muy útil. Y es una ayuda visual excelente de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que queremos lograr. Entonces, yo, de hecho, no sé si lo puede ver, pero hice mi mapa. Y yo hice mis, dibujé mis flechas, como usted mencionó. Y el proyecto SCOUT, nuestro objetivo principal es de ayudar a las personas en la comunidad con la preparación de sus impuestos. ¿Y qué significa eso? Es mucho más allá de esa simple frase. Ponemos dinero en las cuentas de la gente, que eso lleva a la seguridad económica y movilidad. La autosuficiencia, pero impacta los cuatro puntos que tienen que ver con seguridad económica, pero también tiene que ver con familias prósperas. Muchas de las familias de bajos ingresos que ayudamos reciben reembolsos del gobierno que le ayudan con pagar la renta o comprar suministros útiles escolares para los niños. Eso puede también llevar a la salud y bienestar porque el bienestar económico permite el bienestar mental también. Así que tengo flechas yendo hacia la salud y bienestar, el aprendizaje de por vida. Porque también tenemos muchos voluntarios que de hecho ayudan con nuestro programa y la conexión comunitaria, porque muchos de nuestros voluntarios anteriormente eran clientes ellos mismos que ahora están retribuyendo. Y no puedo leer algunas de las condiciones aquí. Hay ambientes seguros, creo. Creo que hay comunidades seguras y equitativas, las familias libres de la violencia. Cuando hay bienestar social y económico, eso normalmente es de ayuda con mejores resultados en el hogar. Sí, esto ya hablé bastante, pero gracias. Gracias. Gracias a usted. Muy excelente ejemplo también. Me encantó que usted nos mostró su diagrama en la pantalla. Eso me dio mucho gusto. Gracias por compartirlo. Y me gustó también como usted lo usó para describir. Esta es la actividad, la preparación de los impuestos, pero implica mucho más de eso. Usar las condiciones de core para describir todos los efectos y los beneficios positivos que tienen varios aspectos. En lugar de no simplemente el hecho de hacer esa actividad, pero cómo usar las condiciones de core para comunicar la importancia y el valor de los resultados de lo que usted hace. Gracias por compartir. ¿Hay alguien más que quisiera compartir, prender su cámara, abrir su micrófono o ponerlo en el chat? Si gusta poner algo en el chat, nos gustaría oír más ejemplos. Hola. Hola, Ángela. ¿Quieres seguir? Sí, cómo no. Yo estoy con el proyecto de Team Kitchen y aquí está mi diagrama. Entonces, nosotros preparamos comidas que se entregan a personas que están en crisis debido a enfermedad o una cirugía reciente. Y involucramos a jóvenes de las edades de 14 a 18 y cocineros, ya sea voluntarios o pagados. Impactamos al cliente al ofrecer comidas y les da la conexión comunitaria. Pueden interactuar con el chofer de entrega o el joven que le trae la comida. Se espera que no tengan que estar internados en el hospital ahorrando costos de salud, de cuidado médico. Los jóvenes que preparan las comidas aprenden una habilidad muy valiosa que pueden aplicar a su propio hogar y también en su carrera. Y si ellos deciden que ellos ser un empleado, pueden ser un voluntario o un empleado. Si es un voluntario, tienen una sensación más de conexión en la comunidad. Y si también es un empleado y están ganando ingreso, que también gastan en la comunidad y comparten. Y esto impacta a su familia también. Porque lo que hemos descubierto con los jóvenes es que el dinero se queda ahí dentro de la comunidad, de la familia y la comunidad, aumentando la seguridad económica. También tenemos conexiones entre nuestros clientes, el aprendizaje de por vida. No solo el análisis de nutrición, también recetas, clases gratis, gratis de cocina. Estoy segura que me estoy olvidando de algo, pero la resiliencia, la conexión comunitaria, el impacto no solo en la salud del cliente, pero todas las personas que interactúan con ellos son los voluntarios. También dicen que ellos se sienten más conectados. Tener esa sensación de ayudar con la entrega. Estoy segura que se me está olvidando un montón de cosas. Eso fue excelente. Me encantó esta orientación. Muchas gracias. Sí, por favor. Pueden mandarnos estos diagramas. Nos lo pueden mandar o a compartirlo con nuestras personas. Me encantaron los puntos que usted enfatizó, Ángela. Muchas veces pensamos de estas actividades están dirigidas hasta cierto grupo, hacia cierto grupo de persona. Pero también hay otros beneficios y resultados de las personas que están proporcionando o entregando. Hay muchas maneras de pensar de los resultados y el impacto de lo que usted hace. Es una gran manera de incorporar otra etapa de incorporar las condiciones de core, no solo lo que ustedes hacen, pero también los resultados. Gracias por compartir. Esos son ejemplos excelentes. ¿Alguien más quisiera compartir algunos ejemplos que podríamos considerar? ¿Alguien lo encontró difícil? Hacer este ejercicio e identificar condiciones de core o impactos que usted cree relevantes. ¿Alguien lo encontró difícil o desafiante a medida que lo estaban haciendo? Eduardo, ¿quieres decir algo? Sí. No lo encontré difícil para nada. Pero sí encontré, por ejemplo, en cuanto a la vivienda asequible y alojamiento. Encontré un impacto diferente que yo quisiera añadir. Porque, obviamente, siempre van a ver maneras de ver las cosas de forma diferente. Ese sería mi único comentario. ¿Quería hacer su sugerencia ahorita? Sí. Tengo que verlo otra vez para ver si puedo comprender mis propias notas. Veo que ustedes tienen el inventario de vivienda, de viviendas asequibles estable y accesible. Puse aquí como posiblemente número 4, ayuda económica o los bienes financieros para pagar renta o pagar la vivienda. Y esto es algo que oímos mucho de nuestros clientes. Y cuando sí reciben un reembolso grande del gobierno, eso les ayuda a pagar la renta. No es algo que yo creía que era relevante. Digo, directamente conectado a los demás impactos. Pero quise añadir eso. Sí. Me encanta eso. ¿Cómo hacerlo relevante? Nicole nos va a mostrar en un momento cómo hemos tomado las condiciones de core y las áreas de impacto. Y las pusimos en un menú interactivo que está vinculado a datos. Lo que consideramos una herramienta viviente. Y a medida que recibamos más comentarios, vamos a añadir más cosas. Lo que puede ser más claro, más sugerencias, lo vamos a seguir mejorando. Gracias por esa sugerencia. Alguien, oímos algunos ejemplos de varios de ustedes sobre conexiones que usted ha notado o articulado entre las condiciones de core. Alguien encontró que habían condiciones de core que faltaban para ustedes. Realmente sería difícil encontrar algún tipo de conexión. O nuestro programa en particular no tiene este impacto. O podríamos, sería bueno tener una colaboración o conexión con otra agencia que sí hace esto. Hay algunas brechas o lapsos así. No hay brechas. Parece que hay todas las conexiones entre las condiciones de core necesarias. Este ejercicio les impulsó, provocó algunas ideas para ustedes. Dónde sería beneficioso para fortalecer las conexiones de las condiciones de core. Ya sea dentro de su propio programa o a informar colaboraciones con otras agencias. Gracias. Eduardo, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. ¿Quieres compartir qué fue lo que se le ocurrió en cuanto a ideas para fortalecer o crear nuevas conexiones? Sí. ¿Me estabas hablando? Sí. Me parecía que estabas indicando que estabas de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que otra vez verlo visualmente ayuda mucho a ilustrar esos valores y esas metas que uno quiere lograr. Y también posiblemente crear colaboraciones con otros. Sí. A lo mejor estamos pasando por alto algunas de estas metas y de algunos de estos posibles colaboradores. Así que sí me doy cuenta cómo podría ser útil. ¿Alguien más? ¿Encontró nuevas ideas que se les ocurrieron? ¿Cómo fortalecer o articular las conexiones entre las condiciones de core en su propio programa o con un colaborador? Esa es una pregunta un poquito diferente. ¿Ustedes pueden envisionar o pueden imaginarse usando estas herramientas con otras colaborativas u otros grupos y hacerlo como un ejercicio en grupo de pensar? Sí. Eduardo está de acuerdo. Noté que cuántos de ustedes mencionaron el término mapa, que este es un mapa para señalar o demostrar cómo, cómo, dónde están ustedes y ustedes pueden tener conversaciones hacia dónde quisieran ir a puesto de dónde están ahorita. O quizá no, quizá lo que están haciendo ahorita es exactamente dónde quieren estar, lo cual es muy bien. Pero es una manera de tener estas conversaciones. Algunos de ustedes mencionaron trabajar con voluntarios y cómo su trabajo está dentro de este ámbito más grande. Excelente ver que esto realmente está impactando a la gente en cuanto a maneras de pensar sobre su trabajo actual. Nos encanta oír eso. Creo que este sería un buen momento para poner otra vez las diapositivas. Sí. Vamos a hablar sobre DataShare. Entonces, ustedes van a ver un enlace en el chat y si no ha estado en DataShare últimamente, es un lugar que constantemente está actualizado con nueva información, nuevos indicadores, aunque todavía hay algunas brechas. Si ven el resultado de menú de resultados de Core, todas las condiciones que acabamos de repasar y puede hacer clic en cada uno de ellos y ver los indicadores que se asocian con cada uno de esos impactos. Algunos. Algunos tienen datos muy recientes mostrando tendencias durante varios años, pero algunos ellos aún todavía tienen algunas brechas porque esta es una lista como de deseos, verdad? De tener datos más a más actual con dimensiones de equidad que demuestran diferentes partes del condado, diferentes maneras. Todo esto es todavía está en progreso, pero hay hoy indicadores de datos que están derivados del resto de DataShare, que es una plataforma más amplia. Pero en esta parte de la plataforma de DataShare están vinculados al menú de resultados. Vamos a dar más talleres específicamente cómo usar el menú de resultados y los indicadores. Pero si no han tenido la oportunidad todavía de explorar, DataShare tiene muy excelentes talleres contenidos ahí dentro. Los datos locales, páginas de puede crear tableros de información, maneras muy útiles y fáciles de usar los datos. Si usted encuentra esto intimidante trabajar con los datos, no está solo. Y este es un lugar que tiene unas herramientas excelentes y si vale la pena pasar tiempo en este sitio web. Pero queríamos señalarle esta parte del menú de resultados de Core para que le sea bien fácil encontrar ideas que usted pueden pueden a sobre cómo pueden pensar sobre lo que están haciendo de resultados. Pensar de qué tipo de datos quizá estarían disponibles para usted para comprender diferentes dimensiones de lo que están haciendo. Se ofrecen el espíritu de siempre hay algo para aprender y siempre hay algo para pensar en cuanto a lo que estamos haciendo. Aún cuando no tenemos todos los datos que ojalá tuviéramos, podemos pensar de diferentes maneras de mover adelante de las diferentes conexiones de que hemos estado hablando. Entonces, les animamos a pasar tiempo ahí si no lo ha hecho ya y también checar, volver a checar. Porque se agregan datos continuamente en DataShare. Si usted no ve algo que necesita, hay formas de hacer sugerencias y también de subir algunos informes que usted tiene. Hay muchas diferentes opciones para ver, recolectar, agregar datos sobre nuestro condado. Es un gran recurso para tener para la solicitud de propuestas, pero para otros propósitos también. Algunas preguntas, ya sea sobre eso o cualquier cosa que hemos cubierto esta mañana. Siéntase con libertad de preguntar en el chat o levantar la mano. No veo en este momento, pero vamos a quedarnos por un momentito. Después de que repasemos la siguiente. Si tiene sugerencias, por favor, ofrézcalas. Queremos hacerles saber, como dijimos al principio, hay varios eventos relacionados a la solicitud para propuestas. El primero es un evento del condado. Nosotros vamos a hacer la parte tecnológica del cuarto de Zoom y de la inscripción. El primero de diciembre de 2 a 4 va a haber una conferencia para solicitantes para repasar las diferentes partes de la propuesta. La solicitud, una vez que la haya visto, es un lugar donde puede escuchar del Departamento de Servicios Humanos sobre los requisitos y empezar a recolectar y contestar preguntas. El viernes, esa misma semana, el 3 de diciembre, de 10 a 11 en la mañana, hay un entrenamiento que es específico a la plataforma que se llama Reviewer, que no tiene la última e al final. Es una plataforma que usted va a utilizar. Si no la puede usar por alguna razón, hay opciones, pero ahí es un lugar para empezar a aprender sobre Reviewer y empezar a conocerlo. Y la siguiente semana, el 6 y 8 de diciembre, van a ver entrenamientos sobre desarrollar una teoría de cambio y modelo de lógica, un mapa diferente con un lente hacia la equidad. A lo mejor algunos de ustedes ya han asistido a talleres anteriores sobre estos conceptos, pero los vamos a repasar otra vez y conectarlos a las condiciones de core. Estas van a ocurrir en diciembre. Hay todo un calendario completo de los entrenamientos de capacitación y ayuda técnica que ven ahí en el chat y eso lo vamos a seguir actualizando. También hay oportunidades para inscribirse para horas de oficina y entrenamiento individual y ayuda técnica individual. Tenga eso en mente. Si usted quiere en ese tipo de capacitación, a medida que empiece a repasar la solicitud, colecte o junte todas sus preguntas. Vamos a trabajar con ustedes sobre comprender los conceptos por detrás de la solicitud y cómo se relacionan a las condiciones de core durante los próximos dos meses. Todos vamos a tener que marcar un paso. Tenemos las fiestas próximas. Están compartiendo ahorita porque son particularmente relevantes, pero aún si usted no solicite el financiamiento de core, aún le pueden ser útiles para otros tipos de otorgaciones o simplemente evaluar su programa de diferentes maneras. No están diseñados exclusivamente para eso. Espero que usted encuentre que eso sea verdad también. Y Nicole ha puesto una encuesta aquí. Realmente dependemos de sus aportes. Prestamos mucha atención a esto. Esperamos que complete la encuesta. Si tiene otros comentarios que no están incluidos en la encuesta, por favor háganos saber. Y nos vamos a quedar por unos momentos. Tenemos la rara situación de terminar un poquito antes y quiero agradecerles a todos los que vinieron, sobre todo los que compartieron sus ejemplos. Es excelente ver cómo estas cosas se traducen a su trabajo diario. Gracias por compartir entre sí y con nosotras. Gracias, Nicole. Voy a mencionar también que el enlace que Gisela puso en el chat de SantaCruiseHumanservices.org. Ahí es donde usted también puede encontrar la solicitud misma, que eso le lleva a la página del Departamento de Servicios Humanos. Y arriba van a ver el enlace para la solicitud y toda la información de entrenamiento. Gracias.